La tal vez es que cruzan los aires Yo no sé dónde van a parar Tú sí sabes por qué eres muy libre Tú sí sabes dónde irán y dan Es posible que haya en un almendro Que conoces de años atrás La paz verde es como las cuidamos Nunca, nunca se van a extinguir